de tamales, hoy en el Estado de México, frente a un puesto de tamales, fue precisamente, ahí explotó una pipa, explotó una pipa que estaba descargando, pues gas, estaba surtiendo gas. Miren, vamos a ver las imágenes para que vean la magnitud. Advertencia, advertencia, se recomienda discreción ante las siguientes imágenes. Advertencia, advertencia. Mamá, vendiendo los tamales, le dijo al de la pipa, oiga, la camioneta se está calentando, se está tirando el agua, ah, no, ahorita le enfriamos, fueron, trajeron agua, le echaron agua y siguieron enfriando la camioneta, pero de repente sobrevino la explosión y olvídate, ocho heridos, por fortuna no hubo personas muertas, no hubo desgracias personales que lamentar, fue precisamente frente al mercado Jamaica, donde se registró esto, hoy por la mañana, allá en el Estado de México, de veras, bastante aparatoso, más de 600 personas tuvieron que ser evacuadas, los daños, pues ni te digo, Oscar, Fernanda, fueron bastante los daños materiales, se registraron locales, comerciales, casas de habitación, vehículos, no, no, fue de milagro, no ocurrió una tragedia mayor, porque sí estuvo bastante fuerte, decenas de familias y comercios de la colonia Jamaica, Asturias, fuentes de Santanita y Magdalena, Misoaca, se quedaron sin energía eléctrica, toda vez que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro en la red para evitar cortocircuitos y otros accidentes, más de 50 elementos del heroico cuerpo de bomberos, con el apoyo de cinco camionetas cisternas, cinco camiones cisternas, lideraron las labores para controlar la fuga y apagar el incendio en un local aledaño de donde se estaba, estaba la pipa, asimismo, ante el riesgo de una segunda explosión, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, desalojó a cientos de personas. Bastante fuerte. Sí, la verdad, ve todo achicharrado, quedó ahí la colonia, pobre, y todo por no hacer caso, o sea, también, o sea, si le están dando la advertencia, pues tratar de marcar rápido los números de emergencia y decir, oye, está pasando esta situación, porque ponen en peligro ahí, pues, a más de 700 personas que fueron evacuadas, fueron las que estuvieron en riesgo, y más de 50 elementos de bomberos, pues, son los que estuvieron ahí atendiendo, así es. Estuvieron trabajando, sí, sí, sí. Son los que más arriesgan la vida. Pregunta del millón, ¿y los tamales? Pues, todos se echaron a perder, es más, la señora y el muchacho. Se sobrecosieron. Estaban, sí, se recalentaron. No, estaban solicitando los daños, porque dije, ellos mismos decían, es que hoy es día que tenemos mucho trabajo, es día dos de la candelaria, nosotros vendemos muchos tamales en este día, queremos que nos paguen, aparte de todos los daños de su carrito ahí. Sí, la verdad, muy lamentable, todo lo que, todos los daños materiales que se... Así es, y mira, el pulso maraquero, ya parece RSG, ¿verdad? Sí. ¿Quién será? ¿Quién sería? Checo Rubio. ¿Qué camarógrafo? No, Checo Rubio no. Estavo, Estavo. Estavo, ¿verdad? Es Gustavo. Ha de haber andado Gustavo por ahí en la mañana, en la cámara, mira. Sí, todo puede estar comiendo tamales. Todo puede estar, exactamente, y sigue, come, come. Hay que tomar muchas precauciones en esto, y ojalá y que las autoridades locales les sirva como experiencia para que Protección Civil de aquí, de Saltillo, pues también realice una inspección en estas unidades, en estas pipas que andan distribuyendo en las colonias, ¿verdad? Para evitar algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!